Se sudan la camiseta y juegan como nunca barranqueños fútbol club. No hay discriminación y en edades mucho menos el género. Siempre buscan la representación de la ciudad, así como hacen honor portando el nombre del equipo. Sí, este truce destaca mucho por participar en todos los torneos y sobre todo más en este. Ya hay dos equipos clasificados, pues el de hoy no pasó, pero ahí vamos otra vez a seguir dándolo para que los niños puedan adquirir más experiencia futbolísticamente. Esta quinta ronda de eliminación permitió que barranqueños fútbol club continuara destacándose en torneos locales y nacionales. Bien, pero nos faltó actitud y hacer los goles, pegar desde afuera. Y siempre participando en cada torneo, intentándolo para ganar experiencia, que tengamos educación y manejo de balón. La categoría sub-12 mixto juega en la cancha monumental este torneo que ya deja a cinco equipos clasificados en la Copa que iniciará hacia el mes de septiembre.